Sobres. Dentro de tres días, tres días y medio, vamos a estar con uno de estos en la mano, metiéndolo en la urna, una vez más. Felizmente, por un lado, porque la democracia está en funcionamiento en la Argentina, con polémicas, por supuesto, porque estas van a ser unas primarias obligatorias donde no se elige prácticamente nada, todo ya está elegido. Hay quienes quieren que funcionen como una gran encuesta, el gobierno pretende que sean una especie de primera vuelta electoral para que haya un ballotage legislativo, que legalmente no existe, pero aprovechando o inspirándose en la experiencia tan sorpresiva del año 2015, donde en ballotage se impuso Mauricio Macri como presidente por dos puntos sobre Daniel Scioli, viendo los resultados, previendo el gobierno que Cristina Fernández de Kirchner, en la provincia de Buenos Aires, porque también estamos hablando de una elección nacional en la provincia de Buenos Aires, cuando se vota en todas las provincias, pero de ahí, por las figuras que compiten, la máxima tensión, obviamente, la máxima tensión política y con perspectiva hacia el futuro. Ya estamos en campaña del 2019, o sea, está un poco también llena de despropósitos esta campaña electoral hacia las PASO, donde se discuten muy pocas propuestas, donde vale más la escena que la palabra, y donde hay escenas, hay una vestimenta de moda en los últimos tiempos. Mírenlo, tenemos por ahí al mono Minichelli, porque ahora empezamos a hablar de personas que nadie hablaba, nosotros los periodistas obviamente sabemos quién es, el cuñado de Julio De Vido, hermano de Alessandra Minichelli, la esposa de De Vido, la encargada desde la SIGEN de controlar a su marido cómo ejercía la función pública, así funciona la Argentina. Mi posición es la siguiente, porque ahora viste que los periodistas nos piden más posición que información, así que ya que estamos voy a dar mi posición. Los corruptos tienen que estar presos. Ahora, 5 días antes de una elección donde se juega tanto, a uno le da, por ahí por zorro viejo, por ahí uno ya está, que no cree en nada, pero no creo que sea así, 5 días antes, tramo final de una elección, el mono Minichelli después del escenario en la Cámara de Diputados donde se votó si se lo echaba De Vido, donde no se lo echaba, el gobierno sabía que perdía, pero jugó a perder igual, inmediatamente después dijeron, vieron lo que pasa cuando el Congreso no te da la mayoría, perdés elecciones, no podés echar a los corruptos, y lo que no funciona en la Argentina a tiempo, porque está muy bueno, digamos, que si así lo merece el mono Minichelli o quien sea, vaya en cana con este atuendo de moda que es el chaleco antibal, el casco, es la escena televisiva de la película argentina de moda, está muy bien que eso suceda, pero el tema es que las causas judiciales en la Argentina por temas de corrupción duran en promedio 14 años, 14 años de un proceso significa que vale más el proceso que la justicia para que se utilice el proceso de acuerdo a las necesidades de los tiempos políticos, esto no es opinión, así ha funcionado en la República Argentina. Vamos a hablar de las PASO del domingo, de qué otra cosa vamos a hablar, si se vota el domingo, esto es en el barro. Y vamos a hablar del país y vamos a hablar de las PASO que son el domingo, quedan pocas horas de poder hablar de estas cosas porque desde el viernes a la mañana va a haber veda electoral para la propaganda. A mi derecha, lo que es un despropósito verdadero, tengo a Vilma Ripoll, tendríamos que haber armado absolutamente al revés la mesa, pero bueno, ustedes lo ven al revés. Vilma Ripoll, candidata a senadora por izquierda al frente por el socialismo en la provincia de Buenos Aires. Analia del Franco, consultora de opinión pública del Franco Consultores, ya no más de analogías, y Raúl Aragón, también consultor de opinión pública. Yo tengo acá unos números que son de la encuestadora de Marangoni, Kerry Argentina, y ahí empiezo. Dice Marangoni, gran jugador Marangoni, siempre hago el mismo chiste, que CFK, Tayana, Cristina y Tayana sacan el 38,6%, ¿lo tenemos por ahí? ¿Están viendo? Sí. Bullrich y Gladys González, 31,8%, más a Stolbizer, 15,7%, ¿cómo se cayeron estos chicos si esto es así? Randazzo, Casamiquela, 4,1%, el otro sector de la izquierda, el frente de la izquierda y los trabajadores, Pitrola, Daltry, 3,7%, y un no sabe todavía de 6,1%. De acuerdo a tu recorrida en la provincia de Buenos Aires y a los testeos de opinión que ustedes tienen, esto se aproxima más o menos a la verdad, porque uno de los temas es que ya no creemos en las encuestas, tampoco, hay un montón, el otro día salió un encuestador, Ricardo Rubiera, promediarlas todas para decir, bueno, ya que no creemos en ninguna, promediamos las 15 o 16 encuestas que andan dando vueltas. Claro, sí, pues dicen que metodológicamente no va, pero el tipo lo hizo, y digo, ya, ellos no nos creen igual, así que hagamos lo que hay que hacer para encontrar un número, tratemos de encontrar un número, o entre tantos números. Está medio entregado, está medio entregado. Pero esto es más o menos 38, casi 39, 38, 6, 31, 8, casi 32. ¿Esta es la diferencia? ¿Estos son los números? ¿O qué es esto? En mi caso, esa diferencia importante yo la tenía hace 20 días, un mes, te diría. Ahora se fue achicando la brecha entre los dos primeros y los dos primeros. El orden, bueno, coincide con los míos, pero hoy nosotros tenemos una diferencia del fin de semana entre 3 y 5, entre 3 y 5 puntos entre los dos primeros. Mirá, si proyectás los 6 puntos de indeciso que tiene, te da 41%. Es altísimo. Parece mucho. Y me parece mucho, me parece mucho en un escenario que es un escenario tripartito, tripartito, no hay polarización, esto sería polarización, no hay polarización. Creo que es alto. El orden también, todos tenemos el mismo orden. Cambiemos, perdón, frente a Unidad Cívica, Ciudadana, cambiemos y un país. El orden sería ese. En el orden estamos más o menos todos de acuerdo. Yo tengo números distintos, proyectado lo mío de la área 33 a 29, con masa alrededor de 23 también. Ah, masa más arriba. O sea, a vos no se te cae tanto masa. No, no se nos cae tanto masa. Y después abajo sí. Y a vos, Analia. Sí, es un número más parecido. A vos también se te cae. Sí, tenemos entre los colegas... Porque si se cae o no se cae, está el tema de si hay polarización o no hay polarización. Claro, claro, exactamente. ¿Vos qué ves, Vilma? ¿Ves polarización? Yo lo que veo es que hacen un intento desesperado de polarizar. El gobierno ve que le va muy mal, que han perdido el voto prestado y ellos instalaron a Cristina. El voto prestado que les permitió el 51% a Macri. Claro, y ellos se dedicaron a instalar a Cristina porque pensaban que eso les iba a dar todas las posibilidades. Pero la verdad que creo que la situación de los trabajadores, de los sectores populares y hasta de los sectores medios en la provincia, es muy mala económicamente. Muy mala. Porque se pierde el trabajo. Creo que el principal problema es la pérdida de trabajo. Creo que además con las tarifas que vinieron, porque del gas, vinieron unas tarifas brutales y ya llegaron y ya todo el mundo las abrió. Y con el transporte al precio que está, la nafta al precio que está y los productos de la canasta en una situación de que consumís y tenés que pagar impuestos, es desesperante. Ahora, ustedes dos no miden solamente números electorales e intención de voto, también miden percepciones de la gente, necesidades, preocupaciones, etc. ¿Están acordes los discursos de campaña electoral con las preocupaciones de la gente? O al revés, ¿cuáles son las preocupaciones de la gente y cuántos se están expresando en la discusión electoral? ¿Tres? Ale. La preocupación es, un poco como decía Vilma, como un denominador de los sectores medios para abajo, es el tema de la economía doméstica. La economía doméstica, el día a día, llenar el changuito. No mucho más. Ese es el tema. Parar la olla. Parar la olla porque además, justamente, todo ese, digamos, el sector, como vos decís, votos prestados, sé quién decía, de los dos, tema de votos prestados, que votó en el Balotage a Macri, realmente, nosotros lo vemos en los focus groups, están como, lo que se los puede caracterizar como muchísima incertidumbre, porque además nunca hubieran pensado que con Macri ellos se iba a bajar la calidad de vida en lo económico. La gente como que votó de buena fe. Entonces, podría suceder cualquier cosa, pero esa idea de Macri, empresario, que sabe económico, que se yo, por qué se iba a bajar de... Y las cuentas iban a estar mejor. Exacto. Sí, nosotros cuando medimos la principal preocupación, lo primero que sigue apareciendo es la inseguridad. Y muy cerca, economía barra inflación. Yo creo que el... ¿Cuánto coinciden con los discursos de campaña estas preocupaciones? En cuarto lugar, después viene desempleo, en cuarto lugar, corrupción. El macrismo, o cambiemos, arrancó primero con la... querían instalar la polarización. Cuando se dieron cuenta de que Cristina, le hicieron crecer a Cristina, dijeron, no, pará, no hacemos más esto. No polaricemos tanto. Vamos a tener en cara a los corruptos, porque los corruptos... Lo que ocurre es que la corrupción como tal no es de percepción directa. La inflación la percibís directamente. La inseguridad la percibís. Porque vas al supermercado, que el general Changuito sale más caro. Salís a la calle y tenés miedo, o te asaltan. La corrupción... Tenés problemas tan adentro de tu casa, en la puerta de tu casa, que los problemas... Son cercanos. Es más, aparte cuando está como instalado. El político roba. Chao. Sí, pero además vos no percibís la corrupción. No hay cómo percibir la corrupción. ¿Cómo la percibís a la corrupción? En tu vida cotidiana. No la percibís. Tienes que hacer un inferir que afecta a tu vida. Yo me di una cosa. El jueves de la semana pasada, cuando el 3A, cuando por redes sociales, el macrismo, el oficialismo, convocó a tribunales, y mientras tanto se estaban dando ollas populares por toda la capital y el primer cordón del Gran Buenos Aires. Y yo veía ahí dos cosas. Una clase media, media alta, muy enfervorizada y preocupada por la corrupción. Gente más bien mayor de edad. Y un sector medio-bajo, bajo, protestando por lo urgente, por la comida, con mayoría de jóvenes. Entonces yo me planteaba ahí, digo, ¿qué tapamos cuando usamos con la grieta, con la grieta Macri-Cristina? Porque acá tenés diferencias de percepción social, diferencias de calidad de vida, diferencias generacionales, y podríamos ir a buscar otras diferencias, que son las diferencias regionales, porque una cosa es vivir en la ciudad de Buenos Aires, y otra cosa es vivir en Catamarca, por ejemplo, con estos mismos valores. Pero hay una cosa que es grave en la provincia, que creo que es nacional, pero que en la provincia es grave, que es la situación de los jóvenes. Vos tenés ya 850.000 pibes que son ni ni. Ni estudian ni trabajan. Tenés que el 40% abandona el estudio. Que son el 50% bajo la línea de pobreza, mientras que la media social es del 30%, en los jóvenes es el 50%. Y tenés una disputa con el narcotráfico en los barrios brutal. Entonces, cero política. El Estado está ausente de la contención de los pibes, de tener política para incluirlos en serio, para poder estudiar. Nada. Nosotros estamos diciendo, si no aceleramos con una medida que incluya, vamos a perder la pelea con el narcotráfico, que es el único que le... Ausente o presente a veces con la mejor cara, con la peor cara. Bueno. Porque tenés una... Todos los docentes te dicen que es... La escuela esta, en las condiciones que está, es la única barrera de contención de los pibes. Es la única. El único lugar donde los pibes van a sentirse que existen es a la escuela. Y a veces vienen borrachos, y a veces vienen drogados, y a veces vienen dormidos, y a veces vienen armados. Pero ahí van. Van a la escuela. Y a los docentes les toca terminar el plan de estudios con esa calidad de alumnos todos mezclados y ahí adentro, y tratando de hacer cosas por los pibes que no hace nadie más. Pero coincidís conmigo que la función de la escuela no es comer hoy a la mañana. La función de la escuela es formarnos para vivir en un país con progreso para adelante. Bueno, pero entonces, si vos le votás, si vos decidís, como la gobernadora, que el sueldo de los docentes va a ser 11.000 pesos a fin de año, cuando la canasta básica de pobreza es de 15.000, ya está en 15.000, vos estás definiendo una calidad, porque el educador, ¿qué tiene que hacer? Trabajar en tres lados. Yo conozco docentes secundarias que trabajan en siete escuelas para llegar a fin de mes, porque además es más barato, todavía más barato el sueldo de la secundaria. Entonces, y lo mismo en salud. Los profesionales de la salud acaban de firmar el convenio después de haber empezado a tener conflicto desde fin de año. Todo la mitad del año en conflicto con los hospitales públicos. Y también le votaron un sueldo. Entonces, si vos tenés un gobierno que no está dispuesto a defender en serio y a negar que el rol de la escuela y del hospital es atender a grandes sectores de la población que están marginados, que están destrozados, que se destroza la familia, que ya hay tres generaciones que no comen la mesa familiar, tres de pibes que no comen la mesa familiar. Entonces, hay que tomar medidas ya. Ahora, nosotros estamos planteando seis horas de trabajo, volver a redistribuir la jornada laboral global haciendo jornada de seis para tener un turno más para incluir. Hacerlo ya. Estamos diciendo dónde sacar la plata. Nos parece que hay que ponerle fuertes impuestos al capital financiero. El Estado está pagando 440 millones por día de intereses. Pero, Vilma, ¿vos te sorprende eso de este gobierno? No, pero estamos en una situación que se agravó, que es la situación de los jóvenes en la provincia. ¿Y cómo te crees que crees el narcotráfico? De la mano de los jóvenes. Yo tengo acá en la mano unos datos siempre para disparar la conversación. Pero vamos a una pausita y ya volvemos. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Provincia ART, ¡Estamos! En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos fuimos al corte hablando de la situación de los jóvenes en vista de las próximas elecciones y de la situación social. Acercame por favor acá, que es la distribución por edad. Azul es la intención de voto supuesta por la encuestadora de Marangoni a Cristina Kirchner. Amarillo, como su nombre lo indica, es Cambiemos. El lila es Masa. El azul es Randazzo. La izquierda de Pitrola es el rojo y el negro es No Sabe. Vamos a los más jóvenes de los que votan. 18 a 29 años. Acá, mirá. Ahí. El 47% del voto a Cristina se compondría de jóvenes. Solo el 22% en el caso de Cambiemos. El 12% en el caso de Masa. Y la franja media para abajo, más joven. Ahí ya empiezan a acercarse, pero sigue teniendo una diferencia Unión Ciudadana. 40% contra un 31% de Cambiemos y un 17%. ¿Hay un corte generacional en cuanto a la elección? ¿Y por qué? Sub-45, casi todos, Unión Ciudadana y la izquierda. Arriba de 45% es netamente Cambiemos. En la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué sociedad? Inicialmente, hoy digamos que ya es la situación que tenga que ver mucho con lo económico. Pero inicialmente, cuando aparece esta división, tiene que ver con la oferta de transgresión de un espacio político y de otro. Claro, digo, los jóvenes, indefectiblemente, votan transgresión. No sé, es transgresión, drogarse, no es eso. No es una transgresión, es ponerse siempre en otro lado. Y así, bueno, por eso vota la izquierda y también en su momento... Tampoco es que votan jóvenes porque son transgresores, porque Kirchner, digamos, de alguna manera es el que atrajo a estos jóvenes. Si no, Cristina no es una joven. Y Cristina, por supuesto. Entonces, digamos, ese es el corte que nosotros vemos desde hace mucho tiempo. Porque se mantiene a rajatablas. Es muy impactante. Sí, es cierto lo que dice Analia. Votan transgresión y también hay que... La diferencia de discursiva es muy importante. Cómo le habla Cristina a los jóvenes y cómo le habla Macri o Cambiemos. La verdad que el discurso de Cambiemos es un discurso muy acartonado, muy rígido. El discurso de Cristina es mucho más fluido con los chicos. Juega a que es uno de ellos y eso atrae. Y además es lo que dice Analia. La juventud en general es crítica. Y la posición crítica hoy la tiene Cristina, no la tiene Macri. Yo creo que la juventud... ¿Vos crees que firma esa superposición entre...? Sí, pero yo creo que la juventud está muy enojada con los privilegios de los políticos. Y la verdad que nosotros creemos que es así. Que hay que ir por los privilegios. Por eso creemos que se tienen que terminar los fueros. Nosotros presentaríamos una ley para que terminen los fueros de todos los políticos. Presentaríamos una ley para que ganen como una directora de escuela de doble escolaridad a 10 años de antigüedad, que es el máximo de la docencia. Y que usen lo público, viejos. Si se postulan de político para administrar lo público. ¿Por qué no tienen que usar lo público por ley? Entonces, si la van a administrar, úsenla. Y entonces tienen que ir a la escuela pública, al hospital público y usar el transporte público, ellos y su familia. Y nos parece que eso tendría... Iríamos a pelear eso. Iríamos a pelear por el derecho al aborto. Porque creemos que se nos mueren todos los días una piba joven y pobre por el aborto clandestino. Iríamos a pelear por la legalización del consumo. Porque no persiguen al narcotraficante. Persiguen al pibe que consume. Y no toman una sola medida para resolver el problema de las adicciones en la provincia. Le pasaron esa tarea a las ONG. El Estado se la sacó de encima. Y entonces hasta las madres del Paco tienen que hacer amparo para poner a los pibes a tratamiento. ¿Qué decías vos, Raúl? Sí, que el tema del aborto... Déjame explicitarlo un poco más. Cuando una mujer decide hacerse un aborto, se lo va a hacer. No hay cómo. No es que va a haber más abortos porque sea legal. Así es. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero creo que hay que legalizarlo. Porque entonces, si vos no lo legalizás, lo victimizás a la pobreza. Porque la mina pobre va y se lo hace con la curandera de la esquina. Y la mina con guita va y se lo hace con un médico, con asepsia, en un quirófano, etc. No es que porque sea legal lo van a hacer más. Ni porque sea ilegal lo van a hacer menos. Es mentira eso. Es mentira. Y es parte de la hipocresía que mata en este país. Es parte de la hipocresía que mata. Analia, ¿es posible que funcione en las PASO como una primera vuelta y octubre como una especie de pseudo-balotage legislativo? Sí, pero es que me parece que no. Porque, digamos, si no, es como una teoría de decir, bueno, esto va a suceder, entonces, el que votó vio que, esperá, digamos, hay como, en general, cuando uno ve el domingo a la noche el resultado y lo ve en los zócalos de los canales, depende del canal que mires y qué sé yo, eso ya es otra elección. Entonces, si sacaste poca cantidad de votos, es probable que a lo mejor en una del ejecutivo, ni hablar obviamente de balotage, pero si fuera una elección ejecutiva, uno diga, bueno, voy a hacer un voto útil. Pero en esta, vos sabés que yo creo que no. Bueno, ahí tendrías balotage en serio. Yo creo que sí. Sí, pero yo creo que no porque... Yo creo que no al contrario, vos sabés, casi nunca discrepamos, pero esto es... Yo creo que depende... Pero sí siempre discrepamos. Son percepciones. Depende de cómo sea el resultado. Si hay muy poca diferencia entre Cristina y el segundo, puede haber un corrimiento de sectores anticristinistas que optaron por alguna de las otras con tal de frenar la Cristina. Si es muy grande, van a seguir donde están. Si vos tenés más de 7 o 8 puntos a favor de Cristina, cosa que, bueno, para Marangoni está, para nosotros no, ahí va a ser muy difícil el corrimiento. Cada uno se va a aferrar a su posición. Ustedes se juegan, Vilma, ustedes se juegan pasar también, ¿no? Nosotros no jugamos a pasar, pero hay una gran campaña. Hay que sacar el 1,5% para competir en octubre. Hay una gran campaña por el voto útil. Yo la verdad que le quiero decir a la gente que cuando van a la Cámara, ahora se pelean todos, pero cuando van a la Cámara le votan todo. Macri no tenía mayoría en ninguna de las Cámaras y sacó el presupuesto que es el plan de gobierno, sacó el endeudamiento, sacó el presupuesto más bajo de salud y de educación como ley. ¿Dónde estaban los que votaron? Los votaron todos. Entonces hay que poner otro tipo de diputados. Nosotros le decimos a la gente que nos acompañe con su voto. Además, nosotros somos el sector de la izquierda que pelea por ir por más unidad y tenemos ese desafío y ese compromiso hacia adelante. Así que les pedimos el voto. Antes de las de octubre vamos a hacer una mesa de unidad de la izquierda, a ver si lo logramos alguna vez, porque se viven peleando. ¿Querés venir? Sí. Dale, veníte. A moderar quiero venir. Claro, yo comencé en la izquierda. ¿Quién no? ¿Quién no? Era la misma historia de ahora. Pero es lamentable. Porque estaríamos disputando en primera, de verdad. Sí, sí. Porque la verdad que nos vería la gente para gobernar y no solo para ser diputados, y entonces nos votarían distintos. Gracias por meter las patas en el barro, muchachos. Voten bien, sepa el pueblo votar, saltamos. ¿Qué grieta es esta? ¿La de qué? No se me caiga ahí, por favor. William Cercy. ¿Cómo va? ¿Cómo le va a placer? ¿Y esa? Esta es Patricia Bullrich. Ah, mirá. Que salió más dura que nunca, decir que no va a permitir... ¿Qué es esto? Es un garrote. Ah, bien. A ella le encanta. Está bien, está bien. Obviamente. Mirá. Que de ningún modo va a permitir un Estado mapuche dentro de la República de Benetton. Es algo que está totalmente determinado. Bueno, estamos con una polémica difícil ahí, ¿eh? Y también dice que, bueno, para el tema de los mapuches, la primera dama aconsejó que, bueno, tiene muchos talleres clandestinos para darle trabajo, así que son talleres clandestinos de inclusión. Acá que tenemos la República. No, no, la República. ¿Y este? No, y este es Esteban Murrich que está festejando su plan Encarcelar Igualdad, ya entregó la celda número 1000 para los niños. ¿Cómo? ¿Cómo? Me metió la pata. ¡Gracias!